¿Podría implementar el modelo de consenso de Bitcoin para lograr acuerdos y legislar o crear leyes? Sí se va a poder hacer, no sé cuándo, es una evolución inevitable la tecnología, que hoy el nivel de acuerdos o el consenso al que podemos llegar cada 10 minutos es mínimo, es simplemente el estado de las transacciones, toda la red está de acuerdo que estas transacciones son válidas y que estas transacciones van a estar incluidas en la cadena, en el siguiente bloque, eso es lo único en lo que se pone de acuerdo la red cada 10 minutos, ese es el único consenso real. Eventualmente eso irá evolucionando, tendremos consensos más complejos, participaciones, estructuras más complejas, este tipo de tecnología se puede escalar y va a ir creciendo en complejidad, cada vez van a ser más complejos los acuerdos a los que se puedan llegar utilizando este mecanismo de consenso. ¿Cuándo va a suceder eso? No lo sé. Y hay algunos experimentos interesantes, está por ejemplo Aragón, que está tratando de poner este modelo de gobierno. Obviamente todo esto es experimental, no hay ninguna certeza de que vaya a funcionar, no hay ninguna certeza, ni siquiera de que sea bueno, pero creo que es cuestión de tiempo, eventualmente veremos organizaciones, estructuras que lleguen a acuerdos utilizando este tipo de mecanismos. ¿Cuándo va a suceder eso? No lo sé, creo que estamos en una etapa muy incipiente del desarrollo de esta tecnología, pero hay muchos experimentos en ese sentido. Hay otros que son francamente charlatanes, que están vendiendo esta idea de votación en la blockchain, pero en términos de acuerdos y de construcción de estructuras de gobierno para grupos de personas, hay muchos experimentos en este sentido. De hecho, lo que mencionaba hace un momento de Steam es parte de esta experimentación en la que un acuerdo que fue público, que era parte del white paper originalmente, fue activado a nivel de protocolo y cómo reaccionan los poderes fácticos, que es quien tiene el dinero y quien tiene las armas, a un cambio que se hace a nivel de protocolo. Y cuándo un acuerdo tiene realmente validez, o si un acuerdo tiene realmente validez cuando hago una declaración pública, si públicamente me comprometo a que mañana a las 7 de la noche hora del centro voy a estar aquí, ¿qué pasa si es a nivel de protocolo? ¿Cuál es la diferencia y cuáles son mis opciones como participante de un ecosistema en el cuando sé que el cambio o la promesa o ese acuerdo está a nivel de protocolo, o comparado cuando esa es simplemente una promesa política o comercial de marketing? Eso es la parte que creo que es fascinante, pero es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo antes de que empecemos a ver este tipo de estructuras funcionales y este tipo de acuerdos a nivel de protocolos.